qué tal todos sean bienvenidos nuevamente a las clases de percusión en esta ocasión analizaremos el ritmo del zongo para su facilidad en el estudio lo estudiaremos en dos partes como lo hemos venido haciendo constantemente en otros vídeos bien déjenme mostrarles paso a paso los ataques pertenecientes a este ritmo el ritmo en total tienen 16 ataques ok entonces vamos a dividirlo en 8 y en 8 estos ataques escrito solfeado son puras corchevas ok bien empezamos con un abierto otro abierto vamos a la hembra dos abiertos machete abierto otra vez brazo machete ok bien vamos a explicar paso a paso estos ataques de la primera parte el primer abierto es con brazo derecho ok el segundo es con brazo izquierdo después pasamos a la hembra y hacemos dos abiertos con brazo izquierdo derecho perdón ok entonces estos primeros cuatro ataques son abierto 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 después si recuerdan vídeos anteriores sabrán que hicimos machete con solamente brazo izquierdo eso es lo que procederemos a hacer ok después de eso otro abierto con mano derecha para después con mano izquierda hacer un complemento brazo ok después de eso terminaremos esta primera parte con un machete el original ok el de siempre de toda la vida con mano derecha ok entonces toda esta primera parte en conjunto suena así abierto 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 machete abierto brazo machete esto conformaría la primera parte del ritmo nos vemos en el siguiente vídeo para finalizarlo abierto bij 5 abierto 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 las más до